Para conversar entonces acerca de esta corporación de ayuda al niño quemado, tenemos a su presidente, a su director ejecutivo, el señor doctor Jorge Rojaségers, quien además es el fundador de Cuaniquem. Muchas gracias por estar con nosotros, don Jorge. Muchas gracias, estamos felices de estar aquí en este fantástico canal que sé que llega hasta Coyhaique. Sí, señor. Entonces, impresionante. Hasta Coyhaique llegamos precisamente a través de los cables. Exactamente. Estamos felices porque queremos compartir con usted esta nueva tienda que vamos a tener aquí en San Bernardo. Les quiero dar la dirección, yo ojalá la puedan poner también en pantalla. ¿Ya? ¿Ya? Dale, dale. La dirección es Juan Rau 626. Ah, pero eso ya es una súper novedad porque no tenían. Al lado, está aquí al lado, a dos cuadras de la plaza donde estamos aquí en el Obispado, a dos cuadras del Obispado está este pasaje Juan Rau. Y ahí tenemos este local que vamos a inaugurar, no tenemos la fecha de inauguración. ¿Ya? Pero muy, muy pronto. Qué bueno. Oiga, pero partamos por el principio. ¿Qué es Coyhaique? Bueno. ¿Cuándo nace? ¿Por qué usted decidió fundar Coyhaique? El problema está en que en Chile se queman 80.000 niñitos y niñitas en forma importante cada año, 80.000. Eso hace que tengamos una gran cantidad de familias sufriendo esta pena grande. Y por otra parte, esos niños necesitan un tratamiento. Algunos son de lesiones que no son tan graves y que no van a dañar tanto la piel y pueden quedar bien con algunas curaciones. Pero un porcentaje bastante grande, alrededor de 8.000 niños cada año, van a tener cicatrices que los van a llevar a deformarse. Las cicatrices tienen el problema que el niño crece, pero las cicatrices se recogen. Un amanito de un niño quemado de dos años de edad, que es de este porte el amanito, va a ir a contraerse. Y ese niño va a quedar inválido. La cara de una niñita que le cae agua caliente se va a deformar y su carita va a ser deformada. Lo que hace Cuaniquen es ayudar a que esos niños realmente salgan adelante. Hacemos cirugía, reconstrucción, hacemos rehabilitación integral. Y tenemos tres centros. Santiago, que está en Pugahuel, Antofagasta y Puerto Montt. Con estos tres centros, nosotros estamos más o menos a mil kilómetros de distancia de los extremos norte y sur. Santiago es suficiente para el país. ¿Por qué? Porque tenemos transporte gratuito por turbús y la TAM. Tenemos alojamiento gratuito que financiamos con el vidrio. Lo vimos recién en el video del vidrio. Ese vidrio nos ayudó a financiar todo lo que es el alojamiento, la alimentación y el colegio. Tenemos un colegio dentro de Cuaniquen. Ese colegio es muy importante porque hace que el niño no falte a clase. Pero la parte médica es la más cara de financiar. Esa parte médica que tiene cirugía, reconstrucción, fisiatría, dermatología, anestesiología, pediatría. Tiene cinco áreas médicas, aparte de enfermería, kinesiología, terapia ocupacional y un montón de otras especialidades. Tiene un costo altísimo y el enfermo no paga nada, absolutamente nada. Entonces, por eso es que Cuaniquen está permanentemente buscando nuevas formas innovadoras para ir en ayuda de estos niños sin que ellos tengan que pagar. Sí, cuéntame una cosa. ¿Cuáles son los mayores tipos de accidentes con los que los chicos sufren estas quemaduras? Bueno, la mayor parte ocurre en niños menores de cuatro años. 70% menor de cuatro años. ¿Qué significa? Ese niño tiene que crecer, las cicatrices no crecen, se empujen. Esos niños están con nosotros hasta los 20 años. Es decir, ahora hay muchos niños adolescentes porque han tenido que seguir con tratamiento y uno ve ya bastantes adolescentes. Incluso muchachos de 20 años que todavía están en tratamiento en Cuaniquen que se quemaron muy pequeñitos. Lo más frecuente es que se quemen con líquidos calientes. Se da vuelta el hervidor eléctrico, se da vuelta la cocina, se da vuelta una olla que está arriba de la cocina. Se da vuelta la taza de té que se está tomando. O sea, mucha prevención familia. Y la segunda gran causa es las quemaduras por objetos calientes. La manito en la estufa, la manito en la puerta del horno. En una polleta que está sin pantalla, esa mano produce lesiones de quemadura. Entonces, ¿qué ocurre? Nosotros tenemos que ayudar a ese niño a salir en su totalidad. Y quiero explicar un poquito más que el tratamiento no es solamente operar, no es solamente ayuda psicológica que se le da, no es solamente alojarlo, alimentarlo. También nos preocupamos de la parte espiritual del niño. Y es una cosa muy linda. Y es muy lindo porque en este canal esplayarme un poquito sobre el sentido del sufrimiento de estos niños. Cuando el niño sufre es la peor catástrofe. Porque se le dio un mundo encima. Era un niño sano. Y ahora tiene unas marcas que lo van a acompañar. Si son graves, por toda la vida van a ser menores, se va a recuperar. Pero siempre va a quedar algo. También en su mente, en su corazoncito va a tener una pena. Entonces nosotros hemos desarrollado un programa pastoral para dar un sentido redentor a este sufrimiento. Este sentido redentor consiste en que el niño le regala a Jesús su pena y recibe de él la paz que necesita. Mira qué bonito. Y para eso tenemos un santuario dedicado a Cristo que sufre. A Cristo flagelado, a Cristo azotado. Y los niños se identifican con Cristo flagelado. Y en nuestro santuario hay todo un programa pastoral muy importante. Y aprovecho de invitar a la gente que nos está mirando. Nuestro santuario también tiene un trabajo con distintas religiones. Y este 25 de octubre, ahora, el miércoles de la próxima semana, en la mañana, de 8 y media a 2 de la tarde, hay un gran encuentro interreligioso. Va a estar la comunidad católica, la anglicana, la luterana, la ortodoxa y la comunidad judía. Y vamos a tener un diálogo, un trabajo precioso, con grupos de trabajo pequeños, con grupos grandes, con testimonios. Los quiero invitar que vayan. También tendrían que inscribirse escribiendo a un correo, muy fácil, info arroba coaniquem punto org. Org significa organización. Organización. Yo recuerdo, mes con la próxima semana, todos los que quieran asistir tienen que inscribirse porque hay grupos limitados. Seguro, claro. Es una actividad extraordinaria que la preside el Cardenal de Razzuri y que está convocando a los principales actores de estas congregaciones religiosas que son amigas de nuestro santuario porque también nos ayudan a entender cómo apoyar a los niños con quemadura. Mira qué bien. Entonces, el tema cuál es? El ser profundo hacia la vida en plenitud. Y vamos a ver cómo el amor, la caridad, es realmente el camino a la felicidad y a vivir en plenitud. Pero eso visto por un judío, por un ortodoxo, por un anglicano, un luterano y un católico. Entonces, va a ser sumamente interesante este trabajo. Quedan todos invitados miércoles 25 de la próxima semana. Incribirse en info arroba cuanequen punto org. Esto es nada más que parar una visión de cómo un cuanequen amplio, que innova, que hace diálogo interreligioso, que hace trabajo pastoral, que recicla vidrio, cuida el medio ambiente. Y tiene un amplio espectro porque usted... Entonces, pero junto con eso hacemos prevención. Acabamos de dar algunos contenidos de las principales agentes causales. En nuestra tienda, que va a estar en Juan Raúl 626, vamos a tener algunas actividades comunitarias para entregar contenidos de prevención. Vamos a invitar al niño. Vamos a hacer títeres, vamos a hacer un personaje que se llama Santi, que es un gato, que es una mascota, que hay unos niñitos que lo cuidan para que no se queme. Eso lo vamos a hacer aquí en la tienda. Va a ser casi como una especie de espacio en que se encuentra la gente. Qué bueno. Así que, bueno, cuente con las pantallas nuestras. Entonces, lo que yo quiero pedir a la gente, y ya vamos a inaugurar, vamos a reconocer la fecha. Estamos esperando y le pido a la alcaldesa que no nos apure. Falta nada más que la patente municipal, la alcaldesa. Ah, pero hay que presionar ahí. Ayúdenos, denos la patente ya. Si no, no, ahora la patente, la próxima semana inauguramos. Y San Bernardo va a tener una tienda, la primera que vamos a tener en esta parte maravillosa del sur de Santiago. Entonces, ayúdenos, alcaldesa, necesitamos ayuda. La señora Nora es muy amiga nuestra, muy querida, pero algo, los papeles se han enredado por ahí. Es que ahí la burocracia, claro. Que nos ayuden con eso. Eso es bien práctico, viene aquí de San Bernardino, necesitamos que las cosas sean así. Pero, ¿qué queremos? Que la gente, en cuanto se abra, nos conozca. Vacíen su clóset. Si yo tengo siete pares de zapatos en un broc, compro el octavo, no tengo dónde ponerlo. Bueno, llevo los dos últimos que estén buenos para que se vendan. Y eso ayuda para los niños con quemaduras. Y cuido el medio ambiente, porque no los voto. Claro. Los reutilizo. Con el dinero reciclamos. Aquí reutilizamos. Claro. Tengo esta chaqueta, esta misma chaqueta, yo me la compré en la tienda de Guaniquil. Ya. Una chaqueta italiana, me costó 20 mil pesos. Buenísimo. Es increíble. O sea, hay que, además, claro, es el círculo, ¿no? Claro, compré esta chaqueta, necesitaba comprarme una chaqueta y dije, bueno, voy a ver si hay alguna que me queda. Me quedó, perfecto. Me la compré, 20 mil pesos. Chaqueta italiana, preciosa, con los codos así, bien elegantes. Bueno. Re bonita. Entonces, ahora, de hecho, tengo que comprarme una más delgadita, voy a buscar también, porque tenemos la tienda de Providencia, otra que está en la Alameda, y tenemos otra que está en San Felipe. Ah, tienen tres en este momento. Vamos a inaugurar, tenemos que inaugurar cinco tiendas en este periodo. Ya. La cuarta va a ser acá. Y claro, queremos que sea aquí. Ya. Pero eso depende de la alcaldesa. Así que, señora Nora, usted ahí nos ayuda y nosotros cumplimos con inaugurar lo antes posible. Oiga, pero... También pido a los rotarios de San Bernardo, que son mis amigos. Ah, sí, vos. Por favor, amigos rotarios, colegas rotarios, yo soy rotario. De Rotary Club de Santiago. Ayúdennos a dar a conocer esta tienda solidaria. Ayúdennos a conseguir donaciones. Queremos tener muebles bonitos, cuadros, bajillos. Eso, cuéntenos. ¿Qué cosas reciben? Mira, cuatro cosas. Ya. Primero, ropa. Ya, perfecto. De adulto, de niño, de novia. Hay una novia que salió vestida de nuestra tienda con los zapatos vestidos de novio. ¿Tú lo que te hiciste con el vestido? Regálenlo. Claro. Y le costó muy poco y pudo salir bien vestida. Y curiosamente, esa niñita había sido paciente mía en Cueniquem. Y de casualidad, iba pasando por allí, vio esto, vio el vestido de novio, se lo compró. Me dijo, doctor, yo estaba pasando por ahí en un instante. Me dice, pero si usted me temió a mí cuando me queme, y ahora compro aquí mi traje de novio. Ya, qué bonito. Entonces tenemos, para los hombres, ropa, libros, vinilos, discos de vinilo, artículos de decoración, un cuadro bonito. De repente hay un cuadro que ya no le cabe en la casa. O un marco, un bonito marco. También se vende. Artículos de hogar. Por ejemplo, las señoras están regalando platos, platos bonitos de decoración. Claro. O vajillas. De repente hay una vajilla que se quebraron algunas piezas, no me alcanza, la regalo. Y a otra persona le va a servir. Y lo va a comprar muy barato. Todo lo que se vende es regalado a Cueniquem. Y todo lo que se vende está muy, muy barato. Mucho más bajo que cualquier otra opción de compra. Entonces también esto cumple una función social. De que yo regalo, hago un bien al regalar. Segundo, yo me inscribo como voluntario para trabajar en la tienda. Ya sea para atender a la gente que viene, ya sea para reponer. Porque digamos, tenemos que tener reponedores. Te llegan donaciones y tenemos todo listo con sus precios colocados. Y tienen que clasificarlo y todo. Entonces cuando se vende casi todo en el día, hay que seguir poniéndolo. Y ahí necesitamos voluntarios para hacer ese trabajo. Y también personas que quieran donar. Entonces la misma tienda, que recuerdo va a estar en Juan Raúl 626. Ya falta muy poquito para que se abra. Va a ser el lugar de acopio. Es decir, la gente quiere donar algo, lo lleva a la tienda. Lo lleva ahí, ya. Y lo ve, lo lleva y cuento con eso. Uy, ¿sabes qué más? Yo voy a comprarme esto. Este jarroncito. Obvio, hay que aprovecharlo ya. Es bonito, lo compro. O vienen con estas revistas antiguas, que se yo, del Condorito o de la pequeña Lulú. Que se yo, aparecen todas esas cosas. Libros de arte. Mira la cantidad de libros de arte que han donado. Libros maravillosos que ya no existen. Y están allí. Y tienen alta salida. Todo se vende. Todas las cosas. Muy rápido. ¿Y qué pasa? Esto es un boom. Esto llegó para quedarse. Ha sido tan importante este trabajo que fíjense que existe un concurso que se llama Aboni. Aboni, que es lo mismo que Innova al revés. Innova al revés es Aboni. Este propio Aboni nos pidieron que postuláramos las tiendas solidarias que partieron recién. Y estamos dentro de los cuatro finalistas. Qué buena. En la categoría ayuda social. Estamos dentro de los cuatro finalistas. Y vamos a ver muy pronto si ganamos o no. Es muy pronto. Por las tiendas. Entonces, realmente es una innovación de verdad. Fuimos los primeros a reciclar vidrio en Chile. 22 años reciclando. Hemos cuidado al medio ambiente. Hemos creado una cultura de reciclaje. Ahora va a ser uno de los primeros. Hay algunos otros que ya lo están haciendo. Pero una institución de beneficencia que en grande abre tiendas en San Bernardo, en Santiago, en Las Condes. Vamos a abrir pronto. Vamos a abrir también en Maipú. También vamos a abrir en La Floría. En esto, dentro de este mes, va a abrir esas cinco tiendas. Enormes. ¿Qué significa? Todas esas comunidades que están allí alrededor van a encontrar un lugar donde encontrarse. Y me he dado cuenta que hay muchas señoras, lo digo porque le tocó con una consuega mía, que ya no trabaja, no necesita, es joven, su marido va a trabajar y ella se queda viendo televisión, tejiendo. Y me dijo, oye, yo voy a ir a ayudar. Ahora es una de las principales voluntarias y lo tengo más como una tarea, por supuesto, sin sueldo, porque es voluntaria. Pero ayuda. Y ese trabajo de muchas personas que nos están viendo, que en este instante puede que digan, mira, yo no puedo, no tengo tiempo, pero puedo llegar tres horas a la semana. Fantástico. Puedo llegar una mañana entera, mejor. Claro. Puedo llegar tres días, lo que quiera. Entonces, ¿qué pasa? Eso nos va generando una comunidad de amigos. Y se conoce gente nueva. Hay gente de calera de tango, yendo a ser de voluntario en Providencia. Mira, ahora va a tener una cerquita, pues. Se van a estalar para acá, ¿te fijas? Sí. Entonces, es verdad, esto es increíble. Entonces, tenemos más de 40 voluntarios en la tienda de Providencia. Aquí tenemos que superar ese número con la gente de la zona. Y que esto sea de San Bernardo para San Bernardo, porque tenemos muchos niños de San Bernardo que atendemos en forma gratuita. Pero cuénteme una cosa, no solamente el reciclaje del vidrio y las nuevas tiendas, ¿qué otra forma de financiamiento tienen ustedes? Tenemos otro programa que también estamos haciendo aquí en San Bernardo, que es un programa muy bonito. Se llama Diálogo Directo. ¿En qué consiste? Tenemos personas que están con un peto, que dice cuán y qué, y que están en la calle. Y de repente, señora, ¿le puedo dar un consejo de prevención? Le hace una clase de prevención en tres minutos. Y le entrega dos o tres consejos para evitar que sus hijos, sus sobrinos, sus nietos, sus hermanos se quemen. Y después le dicen, ¿no quisiera usted ser un socio cooperador de cuán y qué? Y la gente se inscribe en la calle, da su cuenta corriente o su tarjeta de crédito y dice, yo quiero ser un socio cooperador. Y eso de San Bernardo quiero agradecer porque hay mucha gente que se ha inscrito. Vamos a seguir, generalmente eso lo hacemos en la plaza, en zonas de alto tráfico, para que también la gente pueda ser cooperadora en una forma permanente. O sea, una forma es ser socio cooperador. Si ocurre que ustedes no se encuentran con alguien en la calle, vayan al sitio web de cuán y qué, que es muy simple, cuán y qué punto CL. Van al sitio web de cuán y qué, y entonces entran a ese sitio y ahí sale, donar un clic. Se inscriben y pueden inscribirse para ser también socios cooperadores permanentes de cuán y qué, de esa manera. Y ni siquiera tiene que ir a depositar, va y lo descuentan por internet. La otra cosa que tenemos aquí, he visto varias farmacias de Salco Brando, son muy generosos, no abren las puertas. La gente deja el vuelto, digan, quiero dejar el vuelto, también se puede con la tarjeta de crédito. Yo cuando voy a comprar digo que voy a dejar mil pesos para Cuan y qué, antes de comprar. Compro mis remedios, en cuenta final, y esos mil pesos van enteros a Cuan y qué, no pasan por la contabilidad de Salco Brando. Va entero a Cuan y qué. Ah, correcto, mira qué bien. Entonces, de esa manera, también se van juntando recursos. Así que San Menardo estamos muy presentes, con muchas maneras. Y sobre todo, porque hay muchos niñitos, niñitas, jóvenes, adolescentes, que se están ahora atendiendo en el centro de rehabilitación de Pugahuel. ¿No reciben ningún tipo de subsidio del Estado? Tenemos, evidentemente, apoyo del Estado. Tenemos apoyo del Estado, pero por una venta de servicios. Nosotros, el Ministerio de Salud, nos paga una parte de lo que gastamos en atender a los niños. El resto lo tenemos que conseguir nosotros. Y más de la mitad es lo que tenemos que conseguir para financiar esta obra, que es enorme. 8 mil pacientes atendemos al año, en forma gratuita. Santiago, Entofagasta, Puerto Montt. Hacemos acciones de prevención de quemaduras. Hacemos una gran cantidad de cosas para lograr que no se quemen los niños. Pero si ocurre una lesión, para rehabilitarlo, operarlo, apoyarlo, incluso espiritualmente, para que superen esta dificultad. Eso lo encuentro buenísimo. Aparte de eso, ustedes, como son chiquitos, los que tienen algún tipo de lesión, ustedes además apoyan a las familias. Por supuesto. Es decir, es maravilloso. Les cuento que hemos hecho una cosa preciosa ayer. Ayer iniciamos en Cuaniquem una actividad interna que llamamos la semana de la rehabilitación. ¿Y qué consiste esto? Es una semana que nos dedicamos a que tanto los papás, los niños, asuman que es muy importante continuar este tratamiento que es largo. Entonces, buscamos maneras entretenidas para que ellos vuelvan a optar por hacer bien su tratamiento, por no dejar de asistir a los controles, para perder el susto a operarse, así que tienen que operarse. Todo eso es parte de lo que hacemos. Lo estamos haciendo en Santiago, en Entofagasta y en Puerto Montt. Bueno, ayer hicimos el lanzamiento de una nueva actividad en Cuaniquem, en que hemos ido decorando todo el centro como si fuera un cuento. En que el niño queda metido como un personaje dentro de un cuento. Y de hecho, tenemos el cuento físico, un cuento precioso. Bueno, eso es una cosa nueva, innovadora. Y eso significa que el niño cuando llega ahora, las murallas están con este cuento. Y ellos son parte del cuento. No voy a entenderme más porque después seguramente alguna vez me van a invitar y les voy a traer el video con el cuento. Qué bueno, de todas maneras. Ayer yo estaba emocionadísimo porque me tocó a mí presentar esa parte. Después se entregó a los distintos jefes de unidad el material con el libro impreso, con varias herramientas para que los niños vayan viviendo esta experiencia de ser protagonistas de su rehabilitación. Cuando yo estaba mostrando el video, empezaron los niños a subirse a la tarima de forma espontánea. Estaba lleno de niños mirando el cuento embelezado, como si hubieran ido al cine, como si fueran la mejor de la serie de estos que les gusta ver a ellos. Porque se veían ellos reflejados en este cuento que cuenta la aventura de mejorarse. Mira qué simple. Estas son las cosas lindas que pasan en Cuaniquem todos los días. Así que estoy feliz, necesito el apoyo de San Bernardo, necesito que por favor vengan a la tienda en cuanto lo inauguremos, que traigan sus donaciones. Todavía no estamos en condiciones de recibirlas, pero en cuanto se pueda vamos a conocerlo en grande. Sí pues. Y también que las personas que quieran inscribirse como voluntarias lo hagan. Incluso ya podrían empezar a escribirnos a correoinfo.com.org. Tenemos por ahí, ahí está, justamente está apareciendo en pantalla. Ahí pueden hacer dos cosas. Pueden inscribirse, yo quiero ser voluntario. Segundo, yo quiero hacer una donación. ¿Cómo lo hago? Tercero, quiero asistir en miércoles 25 al diálogo interreligioso en el Centro de Extensión de la Católica. Ahí va a ser. Ya, ya. Salamate, segundo piso, Centro de Extensión, ahí va a ser, miércoles 25. Así que los invito si quieren participar en eso. Y el día jueves, al día siguiente, es la oración interreligiosa en San Francisco, a las 6 de la tarde. Las dos están invitados. Para asistir a lo primero tienen que inscribirse en info.com. Sí, porque si no no van a caber. Y todos los que quieran ser voluntarios, que quieran hacer donaciones, se inscriben allí. Y ya vayan sabiendo de que si nos mandan un correo, vamos a poder nosotros de vuelta decirles, ese día se inaugura, por favor vengan, acompáñenos. Y disfrutemos de esto. Y queremos tener actividades entretenidas, que la gente se encuentre. Muy, muy bueno. Que sea mucho más que ir a comprar, que sea unir a encontrarse con amigos, en recorrer a los parientes, a los amigos. Por ejemplo, una persona con la voluntad puede decir, mira, yo tengo estos 5 amigos, voy a llamarlos yo mismo, voy a dedicarme a juntar donaciones y las voy a traer a la tienda el día que se inaugure. ¿Cómo lo va a ser, Lina? Muy bueno. Eso se puede hacer. Muy bueno. El doctor Jorge Rojas, muchas gracias por haber estado con nosotros desde ya. Cuente con las pantallas nuestras para avisar, por ejemplo, todas esas actividades lindas que van a ser dentro del centro de acá. Muchas veces más. Pero, invitadísimo. En cuanto se inaugure, prometo que vengo de nuevo. De todas maneras. Les cuento y los entusiasmamos porque esto es algo que llega para quedarse. Pero, qué bien. Sí, pues ustedes siempre innovando. Siempre han tenido ese espíritu innovador. Pero yo le voy a contar y yo lo voy a invitar a otra cosa que es súper buena también y yo sé que le va a gustar. Y lo voy a invitar a Winsor. Ah, pero qué lindo. Fíjense que, chiquillo, las buenas noticias continúan en Winsor. ¿Sabían que ustedes que una increíble cría de rinoceronte nació en Winsor? Es el único zoológico en Sudamérica que ha tenido un rinoceronte bebé y tenemos la suerte de tenerlo en Chile. Celebra junto a Winsor este acontecimiento y ven a conocer a Panta León, el nuevo rinoceronte bebé que nació en Winsor. Compra tus entradas y revise información de horarios y valores en Winsor.cl. Winsor tienes que vivirlo.